¡Eh! ¡Eh! ¡Mucho, Vargas! ¡Mucho, Vargas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mucho, Vargas! ¡Mucho, Vargas! ¡Eh! ¡Eh! Juan Manuel Vargas, el loquito para el Betis. El mejor fichaje puede ser Betis ahora. ¿Y qué le va a aportar al Betis? Va a aportar mucho fútbol, mucha fuerza, mucha agarra. El Barrio va a superar a Vaca y le vamos a dar un fútbol a Sevilla. Un peruano que va a dar alegría en el Betis. Va a fútbol, va a emociones, los vértices, va a ver el buen jugador. ¡Ah! ¡Mejor en el mundo! La familia española, la meldera, que venga, que venga. Y va a darlo todo por el Betis. ¡Va a darlo todo por el Betis! ¡Vamos, Vargas! ¡Vamos, Vargas! ¡Perú te ama! Es una buena contratación, ¿saben? Vargas de toda la vida ha sido el mejor lateral de Perú y de Sudamérica. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Loco, loco! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Loco, loco!